Dime, ¿qué quieres, niñito? Ah, déjeme pensarlo. Tú no eres un niño. No se preocupe. No puedes estar aquí. Por favor, amigo, yo hice fila. Déjeme sentarme aquí un minuto. Bájate ya. No, ya casi termino. ¿Casi terminas qué? No se preocupe. La obra de Navidad. Quiero ver a ese Jesús. ¡Santo Dios! Sí, hijo mío. Roger, ¿qué haces aquí? Hablabas tanto de esto que se oía divertido. No lo es, pero fue una buena excusa para trabajar mis abdominales. Y mi físico de salvador. Esto es un sacrilegio. No tienes respeto por esta religión. ¿Quieres bajar un poco la voz? Es que estoy intoxicado. ¿Estás ebrio? ¡Claro que sí, amigo! ¡Ya basta! ¡Eres fea! ¡Ay, Haley! ¡Basta! ¡Tu llanto estará en el fondo de todo este video! ¡Pero yo lo hago tanto! ¡Ay, mira eso! ¿Qué te pasó? Me senté junto a Courtney Love en el autobús y estornudó. Ah, miren. Cuando un iracundo santa del centro comercial atacó un voluntario de la iglesia que representaba a Jesús. No es lo que parece. Yo defendía la Navidad. Yo estaba defendiendo a Jesús. Santa continuó con la agresión mientras gritaba insultos a Jesús. ¡No mereces estar en esa cruz! ¡Bisenzual, ebrio y perezoso! ¿Estás viendo esta p***? ¡Yo lo insultaba a Jesús! ¡Hablaba de Roger! Digo esto. El agresor se identificó como... ¡Oh, por Dios! ¡Stan Smith de Langley Falls! ¡Oh, por Dios!